Estoy aquí, sentado con lágrimas hechas piedras Que no se romperán, pues todo está templado el calor No llegará, te lo has llevado Ven y dime a la cara que en verdad me amaste No quiero tu compasión y las flores que se marchitan Me encuentro con mi perdón, ahora vete y déjame Quiero que cuando estés besándolo a él Que recuerdes las veces que me dijiste Que ni el tiempo ni la mentira nos dividirían Y que poco a poco te des cuenta de lo que has perdido Y que si alguien encuentra mi camino Es porque he cambiado el mapa Que un día yo te entregué Ahora vete a ti Dijiendo una sonrisa que yo sé bien que no es Más que arrepentimiento disfrazado de mentira Y de penas hechas dolor Ahora vete a ti Llorando por razones que en sombra traes Y que ahora desconocen tu ser Si como no ahora vete Quiero que cuando estés besándolo a él Que recuerdes las veces que me dijiste Que ni el tiempo ni la mentira nos dividiría Y que poco a poco te des cuenta de lo que has perdido Y que si alguien encuentra mi camino Es porque he cambiado el mapa Que un día yo te entregué Que un día yo te entregué Que un día yo te entregué Que un día yo te entregué